En este acto formal, hacemos un protocolario de la toma de posesión de nuestros nuevos directores de departamento y distrito de investigación. Cerramos la semana pasada los directores de centro y así ya cerramos todos los cambios directivos que ha habido en estas últimas elecciones, que son muy importantes porque, en este caso, los directores de departamento y distrito son ese puente de comunicación tan fluido que tenemos entre el equipo de gobierno y el profesorado en general. Ellos nos transmiten las principales preocupaciones, cuestiones, necesidades y establecemos junto con ellos las políticas. Son elementos muy importantes para la gobernanza y el buen funcionamiento de la universidad. Y el estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. El estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. El estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.